Y para conversar sobre los escenarios que se abren en Nicaragua cuando se cumplen 84 días de crisis, hoy nos acompañan en el estudio el analista político Oscar René Vargas y el jurista y miembro del Frente Amplio por la Democracia, José Palé. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Oscar, comencemos analizando rápidamente el discurso del presidente Daniel Ortega de El Sábado cuando hizo su nuevo repliegue en Managua. Ortega prácticamente dijo que no va a haber adelanto a elecciones, que él se queda hasta el 2021. ¿Ve vos a un Ortega debilitado, más afianzado en su poder? No, yo veo a Ortega que... Bueno, él tenía que decir eso. El que esperara que iba a decir de que está mal, pues no está en la realidad. Ortega habló de cara a su base limitada, pero tenía que mantener a las bases que lo estaban escuchando. Por eso es que lo pusieron en cadena nacional, porque él estaba hablando a su base, que él no se va. ¿Por qué? Porque si él dice que va a negociar o que va a hacer, se le puede desmoronar su base social, que ya está bastante limitada. ¿Pero vos crees que el presidente se pueda revestir de pragmatismo en algún momento y aceptar una negociación para su salida? Yo creo que él no está jugando esa carta. Está jugando en la opción uno, que yo siempre he dicho, que es la opción de que Ortega se quede quedar, aunque eso signifique la debacle para el país. Entonces la respuesta que creo yo que hay que hacerle es también elevarle la parada. Él les dejó la parada. Cortó al capital, lo golpeó con los bancos, a los agroexportadores con las tomas de tierra, etc. Y les he ido golpeando ahora a los sacerdotes y a los obispos con lo que pasó en Diriamba. Y a la población general con la muerte. Entonces la respuesta que hay que hacer es elevar la parada. ¿Y para mí qué significa eso? Bueno, un paro general con movilización. Viernes, voy a decir, jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo. ¿Y cuáles son las movilizaciones? Caravanas. Que salgamos en caravanas en diferentes ciudades para movilizar a la gente y darle ánimo a la gente que Ortega no ha ganado este partido. Ahora vimos, doctor Palé, la represión terrible, espantosa del fin de semana con decenas de muertos en Carazo, en varias ciudades de ese departamento. Y también la lamentable escena de ayer de obispos atacados. Estas turbas que entraron a las iglesias ahí también en ese departamento, que ha sido hasta ahora uno de los que más ha sufrido después de el de Masaya. Mañana se reúne el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo puede influir esta situación, este escenario lamentable que vimos ayer frente a esta reunión de los estados en la OEA? Desde luego que ya está influyendo. La condena a la agresión contra el nuncio apostólico, contra los obispos, ha sido unánime. La noticia ya excedió el escenario de las noticias en español. Ya pasó a ser una noticia en todos los idiomas. La oficina de prensa del Vaticano, muchos países como Alemania, que no habían tomado una posición de firmeza en el asunto. La visita aquí en Managua que hicieron los embajadores de la Unión Europea a los obispos para solidarizarse con ellos. Es decir, ya la situación de Nicaragua, la barbarie de Ortega, el genocidio de Ortega, ha tomado unas dimensiones que no tenía antes. ¿Pero qué podemos esperar, perdón, de esa reunión de mañana? Mira, lo más importante de la reunión es que el escrutinio de la OEA sobre Ortega y su comportamiento se mantiene. Él pretendió que ese escrutinio se descontinuara con la resolución que negoció con los Estados Unidos y que fue de consenso. Pero el éxito que se tuvo es que se mantuvo abierta. Mañana continuará abierta y debemos esperar que mañana tampoco se cierre, que Ortega no logre cerrar. ¿Qué va a pasar mañana? Podemos prever varios escenarios. Tenemos que recordar que la lógica de trabajo de la OEA es buscar el consenso en las resoluciones. Es una alternativa. Va a depender de la colaboración que haga el gobierno de Ortega, de cómo está con la correlación de fuerza, de cómo está su relación, sus negociaciones supuestas con los Estados Unidos, si él pudiera incidir en una resolución que fuera un poco dura, pero que al final le favorezca en algo que le permita continuar en su juego de afianzarse mediante la represión, o que se tengan los votos, 24 votos en un escenario, 18 votos en otro escenario, o que no se vote pero continúe abierta. Pero, ¿crees que se logren al menos esos 18 votos? Porque, por ejemplo, conocimos las declaraciones del que va a ser el nuevo canciller de México con el gobierno de Manuel López Obrador, el exalcalde de la Ciudad de México, Ebran, y él dijo que la política exterior ahora cambia en México y va a ser esa política de no intervención. Pero a partir de que tome oposición López Obrador, ¿verdad? Hay un detalle que es importante, ¿no? Así como yo creo que vos sabés que el día de hoy, en la tarde, en Washington, hay una conferencia sobre la crisis en Nicaragua en la que participan Carlos Fernando, Juan Sebastián y el embajador Trujillo. Es decir, para mí me llama la atención que Trujillo participe hoy en una conferencia y mañana es la cuestión de la OEA. También no hay que perder de vista que el jueves hay una reunión también del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el tema de Nicaragua. Es decir, que es muy difícil saber lo que se pudiera esperar es que se quiera poner con los 18 votos que se puede lograr, es que sea la cuestión de hacer una referencia a la Carta Democrática. Y entonces en ese sentido Nicaragua quedaría en una situación mucho más difícil, Ortega pues como gobierno. Es decir, el escenario internacional para él no es un escenario favorable. Es decir, él quiere, él piensa que todas las resoluciones no le van a influir. Y piensa que como en la lógica de la guerra que él tiene en su cabeza, él tiene que ganar la guerra aquí. La guerra, los enemigos somos todos nosotros. Todos los que estamos en contra de su permanencia en el poder. Y uno de los principales enemigos, doctor Palé, son los tranques para el régimen. Está empecinado en acabar y acabar con sangre, con los tranques, con las barricadas, con el atrincheramiento de las poblaciones en varias partes del país, que es una forma legítima de protesta y de defensa de la población. ¿Se puede llegar a algún tipo de negociación con el régimen de Ortega de decir, bueno, pues vamos a intentar levantar estos tranques para que podamos avanzar en un diálogo de cara a una salida pacífica del régimen? No, esa oportunidad se perdió, porque lo lógico que hubiera sido plantear una negociación única, es decir, trabajar en el diálogo en base a una propuesta integral, un acuerdo definitivo y simultáneo. Esto no logró hacerse. Desde el mismo momento que se logró quebrar el diálogo en cuatro comisiones, se perdió esa oportunidad y Ortega aprovechó para ganar el tiempo, porque fue su intención desde un principio con el diálogo. Yo no veo la disposición de la gente que está todavía en los tranques valientemente, sosteniendo, que saben que su vida está en peligro, que saben que se ha amenazado por ir a atacar Monimbó un día de estos, que saben que el riesgo de atacar todos los tanques que están hacia el sur del país también, se ha amenazado, es una posibilidad muy concreta, que estén dispuestos a retirarse, porque el tranque es una defensa, lo ven así, lo sienten así, saben que el riesgo para su vida es mayor sin el tranque que con el tranque, porque si no, vamos a ver lo que estamos viendo en otras ciudades como Managua, León, Matagalpa, Inoté, donde han quitado los tranques, que andan las camionetas de la muerte en una cacería con lista, capturando a las personas que estuvieron en algún papel de dirigencia, de participación en las protestas, y eso pues los expone a un mayor poligro. Vos mencionabas que hay que elevarle la parada a Oscar René al gobierno del presidente de Ortega, y mencionabas un paro más allá del de 24 horas anunciado por la Alianza Cívica y los empresarios, que sería para este viernes. ¿Cree sin embargo que si se convoca o si se habla de un paro a partir del jueves esto, ¿qué impacto tendría en el régimen? ¿Al menos haría Ortega negociar por lo menos un adelanto de las elecciones? No, es decir, Ortega en su lógica es la guerra, y por lo tanto vos tenés que demostrar que si él golpeó, vos tenés que golpearle. Claro, como no tenemos las armas, vos tenés que golpearle de manera cívica. El punto débil de Ortega es la economía. Aquí, aunque Ortega se quede, la economía entra en una recesión extraordinaria. Entre más tiempo pase, él está jugando al tiempo, pero el tiempo también es contrario a sus intereses. Es decir, mi pregunta es que también los intereses de la nueva clase también son afectados. Entonces, vos tenés que jugar a esa estrategia para mostrarle a la población que a pesar de la represión generalizada que está desarrollando, existe suficiente músculo social y cívico para seguir adelante. Porque vos hablás de los golpes a los intereses de la élite que está alrededor del presidente de Ortega. Ya con la ley global Magnitsky golpearon a Francisco Díaz, jefe de la policía de facto, a Chico López, que es el administrador del Banisa y el tesorero de Daniel Ortega, y también a Fidel Moreno, que es uno de los lugartenientes de la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero, ¿cómo es? ¿Qué efecto tiene esto dentro del Frente Sandinista? ¿Y qué efecto tiene frente a Ortega? Porque pareciera que él se mantiene en su posición. Sí, pero yo creo que ese se mantiene porque no puede decir que lo ha afectado. Aunque lo afecten, él nunca va a reconocerlo. Pero ese es el tema. Te voy a poner un ejemplo. La cuestión de la ley bancaria que quiso pasar. ¿Por qué lo quiso pasar? Porque es meter miedo a los banqueros. Pero los banqueros se pusieron, dijeron no, y tuvieron que retroceder. Hoy ha habido una reunión de los banqueros con el gobierno. Entonces, él también tiene que... Él retrocede si vos te pones firme. Ese es el ejemplo que podemos hacerlo. Es decir, si nosotros no creemos que somos capaces de echarlo para atrás, estamos perdidos. Pero si creemos, creo que la única solución y posibilidad que tenemos es ir hacia adelante. Doctor Palé, ustedes hoy presentaron un pronunciamiento como el Frente Amplio por la Democracia y uno de los primeros puntos de este pronunciamiento es exigirle al ejército que ha guardado hasta ahora un silencio elocuente en 84 días de crisis que participe o que desarme a estos grupos paramilitares. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente al silencio del ejército? Bueno, es un silencio cómplice, sin duda. En una situación, en cada día, se reciben más denuncias de participación abierta de elementos del ejército. No tenemos la información suficiente para decir que esta participación es autorizada o es espontánea, que es un libretazo, pudiera ser cualquiera de esta situación, pero están circulando videos de camionetas entrando a bases militares, videos de personas que andan en las bases militares diciendo ya vinieron los del ejército, etcétera, etcétera. Entonces, el ejército ha incumplido el mandato constitucional de ser el garante de que aquí solo puede existir un cuerpo armado, sometido a la constitución y para defender al soberano, que es el pueblo. Ha incumplido esos mandatos, no ha defendido al pueblo el papel, el rol, la asistencia del ejército con esta actuación del ejército, pues ya sea su inercia o su cumplicidad, como sea el escenario que al final concluya la historia, desde luego va a tener consecuencias serias en muchos sectores que van a cuestionar la necesidad de tener un ejército en Nicaragua que no supo estar a la altura de su pueblo en las circunstancias que se requirió. Oscar, ¿de qué papel juega ese actor que se llama el ejército en esta crisis? Sí, yo quería decir una cosa que es interesante. Ortega, si lo vemos que esto es como una guerra, Ortega ganó desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político, social, perdió. Esa es la parte fuerte de nosotros. Y entonces, esa es la parte que tenemos que empujar. No es la parte militar, es la parte del paro que nos permita a nosotros. Incluso lo siguiente, el ejército tiene, como es un, tiene vasos comunicantes con la sociedad, en la medida en que la sociedad tenga una actitud mucho más firme y mucho más decidida, las bases del ejército van a ser afectadas. Y entonces la estructura militar va a comenzar a tener fisuras. Ese es el elemento que es la única manera que podemos hacer que el ejército tenga una actitud diferente. O tal vez golpearle también el tema económico, porque el ejército es un gran empresario en Nicaragua con intereses, no solo aquí, sino también en Estados Unidos. Y ya está sufriendo las consecuencias de la crisis económica que es, la falta de exposición de negociación de Ortega está provocando. ¿Cuál debería de ser, desde el punto de vista constitucional, la salida a esta crisis, doctor? Una crisis que ha dejado ya, según algunas fuentes, más de 300 muertos, otros dicen que casi 300. Vimos lo que ocurrió el fin de semana en Carazo, solo entre Diriamba y Ginotepe hay 20 personas asesinadas, 250.000 desempleados de un dato del Banco Central, 215.000 según datos del Funides, perdón. ¿Cuál es el escenario constitucional para la salida de Ortega? No, sigue siendo lo mismo. La constitución permite... Él dice eso, sí. O sea, él plantea la constitución que él reformó como la solución a la crisis. Bueno, pero sé que nadie ha planteado una salida fuera de la constitución. Todas las ideas que han estado sobre la mesa, las propuestas de los obispos, han estado en el marco de la constitucional. La renuncia que se le ha pedido es constitucional. La reforma constitucional para unas elecciones anticipadas es constitucional. Ya se ha hecho con la constitución, con esa misma constitución, pues que en lo fundamental es la misma que se hizo para las elecciones de doña Violeta Barrios de Chamorro. Es decir, la ruptura constitucional no ha estado en la mente de ninguno de los actores. Es lo suficientemente amplia para encontrar una salida que solucione la crisis. Y aquí la crisis empezaba a solucionarse fácilmente con solo el hecho de firmar un acuerdo en que Ortega dijera, sí, estoy dispuesto a terminar mi gobierno ante el periodo que fue electo, en aras de la paz, en aras de la estabilidad, en aras de evitar el deterioro de la economía, a como ya lo hizo en una ocasión, y a mi juicio, y el de todos los nicaragüenses, está obligado a ser en esta circunstancia. Pero Ortega lo que hizo, Croné, fue atornillarse en la violencia y desatar esta ola de muerte en todo el país. ¿Qué opciones tiene ahora Ortega, ya principalmente frente a una población que pide su denuncia, que lo repudie, que clama justicia ante tanta muerte? Bueno, es su opción que está optando de la opción que él se queda. Y eso significaría para todo Nicaragua un retroceso extraordinario. Más muerte, más desempleo, más pobreza, más todo. La otra opción que yo veo es la opción del movimiento social. Que el movimiento social sea fuerte y que permita y que obligue a Ortega a renunciar. Ortega no va a renunciar en frío. Ese es el error más grave. Ortega tiene que renunciar en caliente. Cuando hablo en caliente no estoy hablando de guerra, estoy hablando de que el movimiento social sea tan fuerte que Ortega tenga que retroceder. Y pongo el ejemplo de los banqueros. Es decir, que es un pequeño ejemplo. Que es el Estado contra siete bancos. Y este es el ejemplo que podemos hacer. Eso nos da a nosotros la medida que lo que podemos hacer. Cambiar la correlación. No a nivel de que él ha querido cambiarla a nivel de la represión y de las muertes. Nosotros la podemos cambiar de otra manera. Es decir, los tranques se quitan y se vuelven a poner. Pongo el ejemplo de Genoteca. Ahorita se pusieron tranques de vuelta en Genoteca. Lo quitaron y lo pudieron poner. Es decir, que eso no es el problema. El problema es que los tranques están mostrando la capacidad de movilización de la gente. Y por eso están en contra de los tranques. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de estar claro. Que Ortega, ese es su punto débil. Ese es su punto débil. ¿Se puede seguir negociando con Ortega, doctor Palés, cuando no ha cesado la matanza? Cuando mantiene sus camionetas de la muerte, sus escuadrones de la muerte en las calles de la ciudad del país, matando, secuestrando? Ortega va a seguir negociando. Pero no con los nicaragüenses. Esa ha sido su lógica. Fue su lógica en los ochenta. Él negoció con la comunidad internacional. No negoció con la resistencia nicaragüense. No negoció con la oposición interna. Si vos te fijás en su discurso, él jamás mencionó a los Estados Unidos. No atacó al imperio. A pesar de que habían aprobado la sanción para tres de sus círculos más cercanos. ¿Por qué? Porque se quiso preservar un puente que es el avisora que está abierto, que quiere explorar y que va a seguir explorando. Su negociación y su salida, para mí, la va a usar. Y esa es una señal muy positiva. Pero la va a usar con la comunidad internacional, la va a usar con los Estados Unidos negociando directamente. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad no se puede construir sobre un montón de cadáveres. La situación económica, la situación social, la inestabilidad en todos los órdenes, ya no permiten que Ortega pueda terminar su período, aunque él tenga la voluntad de hacerlo o de imponerlo. Muchas gracias, doctor Palen. Muchas gracias, Oscar René, por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Suscríbete al canal!